Hablemos ahora de las bielas del ciclismo, porque a propósito de la Vuelta a Colombia, recordemos etapas históricas de la carrera, como la de 1983. ¿La tienen presente? Cuando el ciclista Luis Carlos Manrique corrió por el Valle del Cauca y se empuso en la cuarta etapa que partió de Aguachica Cesar. Así habló con Telepacífico Noticias de esa victoria hace cuatro décadas. Y lo hizo con nuestro hombre del ciclismo, con William Marulanda. Hola, saludo, muy buenas tardes. Y a lo largo de esos 74 años de historia en la Vuelta a Colombia en bicicleta, han quedado más de mil etapas en la memoria del ciclismo colombiano. El santandereano Luis Carlos Manrique ganó una etapa en la Vuelta hace 41 años, en aquella llegada a Bucaramanga. Sí, recuerdo muy bonitos, porque era una etapa que llegaba a mi tierra natal, que es Santander, en Bucaramanga. Y pues tenía la ilusión de pronto llegar en una buena posición allá a Bucaramanga. Fue una etapa muy dura, salió de Aguachica y el ambiente fue extraordinario. Estaba lleno, lleno toda la entrada a Bucaramanga. Se llegaba por ahí cerca del estadio. Esa fue mi última Vuelta a Colombia. Ahí yo ya me retiré. Todas las etapas que eran de montaña, como Minas, que eso terminó en Medellín, que la de la línea, todo eso fue realmente bastante complicado y muy difícil. Creo que habían unos que venían empujando muy fuerte, como en el caso de Lucho, el caso de Martín Ramírez, de Pacho Rodríguez, que estaban muy fuertes en ese momento. Y pues estaban los tradicionales, que era Alfonso Flores, patrocinio. Pues esa etapa era clave. Para mí era supremamente importante porque era la llegada de Bucaramanga, estaba mi familia. Había gente de mi pueblo que no es tan cerca de Bucaramanga, pero fue mucha gente. Y la ilusión era eso, tratar de llegar entre los primeros. Y afortunadamente logré ganarla. Y para mí fue realmente extraordinario haber llegado levantando los brazos ahí en Bucaramanga. Desde las carreteras en Colombia, William Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias.